Vamos a vendernos en Copa Santa Fe, repasamos lo más importante de lo que se viene, que tiene que ver con estos días y horarios de los choques de octavos de final. El verdadero origen del sabor está en la naturaleza, y Tresal los lleva a tu mesa todos los días. Tresal, la sal siempre corrediza. Bueno, vemos aquí lo que fue el triunfo de Beltrán, y repasamos lo más importante de la Copa Santa Fe, que decíamos tiene días y horarios confirmados, ya en la jornada de hoy, lo cual está buenísimo realmente para la organización, para poder organizar con tiempo todo lo que tiene que ver con los viajes de los clubes. Colón va a jugar el 7 de julio a las 15.30 con exalumnos. Rosario Central va a jugar también el mismo día, a la misma hora, 15.30 contra Federación. El 8 de julio del domingo van a jugar a Desportivo Las Parejas contra Puerto San Martín. Y San Jorge contra Jorge Newbery. El 15 de julio, Rafaela será rival de Sastre en otro de los partidos. El 9 de julio, que es lunes feriado, Unión de Sunchales va a jugar contra Beltrán, el ganador de este partido que estamos viendo aquí. El 8 de julio, Rosario Central, perdón, Newell de Rosario va a jugar contra Central Córdoba, y Unión que va a jugar el 8 de julio a las 15.30 contra Defensores del Oeste, a las 15, perdón, contra Defensores del Oeste, partidos de Copa Santa Fe.